Bueno, continuamos en vivo desde la Expoferia Coatzá 2024 por cortesía de Parque Móvil y Atracciones Roca que nos invitaron a venir aquí desde la Expoferia Coatzá 2024. Bueno, a mis espaldas, voy a hacerme tantito a un lado cámara para que vean. Hay más de 30 juegos en exhibición y desde luego, como lo dice su eslogan, es la Feria Moderna de México que tienen los mejores juegos mecánicos del país y que desde luego se encuentran en esta Expoferia. Bueno, pasando a otro orden de ideas, el empresario Ricardo Salinas Pliego mencionó que pues por fin recuperó el campo de golf que aparentemente el gobierno federal le habría arrebatado la semana pasada. No se lo arrebató, la concesión caducó y entró la Guardia Nacional y pues obviamente recuperó ese campo de golf. Sin embargo, el empresario deudor pues interpuso un juicio de demanda para recuperar el campo de golf y efectivamente lo recuperó. Así lo dio a conocer en sus cuentas y en sus redes sociales. Dijo en su cuenta de Ex, amanecimos con la noticia de la suspensión definitiva en contra de la clausura de nuestro campo de golf. La ley sí es la ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para que podamos rescatar el campo de golf. Le dijo, es más, etiquetó a la secretaria de Gobernación, le puso mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura. Le dijo, tenemos que ver que podamos rescatar el campo, no me van a doblegar. Y bueno, recordemos que en su mañanera del 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel explicó la razón del cual o por cual el grupo de la Guardia Nacional tomó posesión del campo de golf operado por Salinas Pliego. Dijo, yo espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, diciendo que no hay nada personal, que no hay interés de nuestra parte de perjudicar a nadie, de dañar a nadie. Así lo comentó, el mandatario dijo que se tomó la medida para proteger la zona declarada como área natural protegida, agregando que la intención del gobierno no fue la de dañar al empresario. Antes del cambio en el uso de suelo, Ricardo Salinas contaba con una concesión para operar el campo. Al vencer el contrato, el gobierno de López Obrador le propuso comprarlo porque la concesión no resultaba redituable. Resulta que había que pagarles el agua y el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas, dijo el presidente Andrés Manuel. Bueno, la cosa está que entre el presidente Andrés Manuel y el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues tienen un pleitazo que es un cuento de nunca acabar. Por una parte el gobierno federal queriéndole cobrar los impuestos que ascienden a más de 63 mil millones de pesos y por otra parte Ricardo Salinas Pliego diciendo que pues él no tiene por qué pagar nada y además le arrebata de nuevo el campo de golf. ¿Qué opina usted? Seguimos desde la Expoferia Coatzá 2024. ¡Gracias!